Yo soy Esopo, 600 antes de Cristo. Muchas de mis fábulas seguro que tú has visto. Con varias adaptaciones durante años, no solo una como el último de los moicanos. ¿Qué se dice de mí? En la antigua Grecia nací, en la escritud adolecí y ahora nadie se burla de mí, pues recogí experiencias de vida diaria y las combinaba en mi mente imaginaria. Me gustaba humanizar a los animales para brindar enseñanzas morales. Uro dejé un legado interesante, pues inspiré a Jan de la Fontaine de forma determinante. No son solo narraciones cortas, no quiero ser aguafiestas, pero el autor no se refleja si al final no pone moraleja. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Estoy citando una de tus moralejas como un posible desenlace. Yo no comparto títulos, subtítulos ni personajes principales. Observando tus textos, me doy cuenta que ya no todos son iguales. Los architectos en tu literatura abunda y no son buenas señales. Ahora te cuento que a pesar del tiempo mis cuentos son 100% originales. Hablo de libertad en mis narraciones, así como la naturaleza y la libertad en todas sus perfecciones. No necesito animales tacaños para ser recordado por años. Me baso en hechos históricos que hicieron mucho daño, como la guerra de los siete años. Los valores que inculcamos tienen que surgir y habrá más gente en el mundo descubriendo, disfrutando, analizando. Pero en algo tenemos que coincidir, ningún daño hemos hecho al lector. Los valores que inculcamos tienen que surgir y habrá más gente en el mundo descubriendo, leyendo, analizando. Round 2. Fight. Propongo reflexiones sin doctrinas. Son más de 350 fábulas. Dime tú, ¿qué opinas? A diferencia de ti en Estados Unidos, mis relatos no eran solo de nativos. En escenarios diferentes, cientos de finales creativos. Impresivo. Conas y mi escritura no es tan conmovedora. Aquí nadie se enamora. Lo que propongo es algo más instructivo. Que los niños vean las consecuencias. Eso sí, eso sí es educativo. Mis fábulas son inmortales y ahora se vuelven virales. Y ahora llora. Porque sin un ojo de halcón se acaba tu historia. Como cuando Magua mata a Cora. Fails out. Soy de los primeros clásicos de la literatura americana. Y si no me crees, pues, pregúntale a tu hermana. Me convertí en un reconocido autor. Pero a Sopo le ocurrió lo del enfermo y el doctor. Fails out. Te recuerdo que yo creo héroes nacionales. No solo animales con problemas emocionales. Sin embargo, cuido mucho el éxito de mi vida. Para que mis obras no sean confundidas. Y si es verdad que muchos recrearon tu fábula. Pero a mí me hicieron la película. Pero en algo tenemos que coincidir. Ningún daño hemos hecho al lector. Los valores que inculcamos tienen que surgir. Y habrá más gente en el mundo. Descubriendo, disfrutando, analizando. Pero en algo tenemos que coincidir. Ningún daño hemos hecho al lector. Los valores que inculcamos tienen que surgir. Y habrá más gente en el mundo. Descubriendo, leyendo, analizando. Excellent.